Dice, ¿cuál es la temperatura final de equilibrio cuando 10 gramos del S? De equilibrio cuando 10 gramos del S a 10 grados centígrados se agregan a 160 gramos de café a 90 grados centígrados y te dice, supongo que los calores específicos de las dos sustancias son iguales que los del agua son prácticamente iguales entonces, el calor específico del agua es no, eso te lo dan una caloría partido gramo por grado centígrado o sea, que para calentar un gramo de agua un grado, hay que darle una caloría ¿vale? es una medida de energía, pero propia del calor también te la pueden dar como 4.160 julio partido kilogramos galvin es exactamente lo mismo ¿vale? si te fijas, de ahí sale el 4.18 un julio una caloría son 4.18 julio divide esto entre mil porque son kilogramos y un julio y un julio son 0.24 calorías el caso es que para esto te vienen bien las calorías más fácil entonces la fórmula que hay que aplicar es la siguiente el calor cedido por una más el calor absorbido por otra tiene que dar 0 una cede calor por tanto la que yo quiera no, la que yo quiera no la más caliente siempre pierde calor entonces el calor cedido es negativo y el calor absorbido es positivo ¿quién cede calor aquí? el café pues entonces la masa del café que es 160 gramos por el calor específico por la temperatura final menos la inicial que es 90 ¿vale? más la masa del S 10 gramos por 1 por la temperatura final menos la inicial del S que es 10 tiene que ser 0 fíjate que como la temperatura final es intermedia o C30 esto te va de negativo y esto te va de positivo y ya está queda 160 y queda 170 temperatura final igual a 14.500 85,29 obviamente le estoy echando muy poquita al S fría entonces la temperatura va a bajar muy poco con la masa de la leche es muy baja comparada con la masa del café claro va a seguir estando muy caliente comentando con la noche ์ con la vídeos Gracias por ver el video